La flotabilidad es un fenómeno físico que experimentamos todos los días, desde los barcos que flotan hasta los globos que se elevan por el aire. Pero, ¿por qué ocurre? En esta ocasión, Sumando Ciencia explora cómo la comprensión de estos fenómenos cotidianos no sólo nos fascina, sino que también abre la puerta a una mayor apreciación de las leyes que rigen el universo. Bienvenidos a Sumando Ciencia. Cuando vamos a una alberca o al mar, podemos observar varios objetos, algunos flotando y otros en el fondo. Pero, ¿por qué ocurre esto? Esto es debido a la flotabilidad, la cual es una fuerza ascendente ejercida por un fluido que se opone al peso de un objeto sumergido. La flotabilidad en la superficie líquida se debe principalmente a la densidad, que es la relación entre la masa y el volumen existente en un objeto. Cuando el objeto tiene más masa en volumen que el agua, este se hunda. Por otro lado, si tiene menos, es menos denso y flotará. Por ejemplo, una pelota de hierro se hundirá en el agua, ya que el hierro es mucho más denso. Por el contrario, una pelota de plástico flotará. Además, la flotabilidad de los objetos también puede ser influenciada por su forma y tamaño. Un objeto grande y plano, como una hoja de papel, puede flotar debido a la forma y la superficie amplia que se presenta al agua. No te despegues y sigue disfrutando de nuestra programación.